Stargate SG-1 duró 10 temporadas, pero en 2007 fue tristemente cancelada. ¿Podría regresar al exitoso programa de televisión de ciencia ficción ahora que Amazon posee los derechos? Stargate SG-1 duró 10 temporadas, pero lamentablemente se canceló antes de la temporada 11 por varias razones. En cierto sentido, Stargate se adelantó a su tiempo. La franquicia televisiva se lanzó a la pantalla chica con la serie de Stargate SG-1. En 1997, un ritmo prodigioso con dos spin-offs lanzados a lo largo de los años. Stargate duraría 10 temporadas y para la mayoría de los espectadores se sintió como el corazón de la franquicia. Esta era una vista completamente razonable dado que estaba ambientada en la tierra y presentaba las aventuras en curso del equipo de élite del programa Stargate. Desafortunadamente, a pesar de lo popular que pudo haber sido Stargate SG-1, la moda televisiva comenzó a cambiar. La narración serializada se convirtió en la norma del formato episodio que había hecho Stargate SG-1 un éxito tan grande. Y la audiencia comenzó a disminuir. El programa intentó reiniciar después de la temporada 8. En parte porque la estrella de Richard Dean Anderson dejó el elenco principal para pasar más tiempo con su hija. La audiencia estaba disminuyendo y Stargate SG-1 se volvió cada vez más costoso. Finalmente, en agosto de 2007, Sci-Fi Channel confirmó que cancelaría el programa. La temporada 10, lo que permitió reescribir la historia, ayudar a concluir y la historia de SG-1 continuó en dos películas de Stargate directas en DVD. Stargate SG-1 temporada 11 casi se hizo realidad, de todos modos. Y contaban con la posibilidad de Apple TV, que habría la posibilidad de un programa futuro que se lanzaría en iTunes. Parecía abierta las puertas para continuar con la temporada 11 y algo más. Pero desafortunadamente resultó que la cláusula del contrato de Sci-Fi lo prohibía y los planes se abandonaron. La franquicia Stargate luchó por adaptarse al cambio panorama de los medios. El spin-off de Stargate Universo fue un intento sólido, pero fracasó simplemente porque no entendió a su audiencia. Era demasiado diferente para atraer a los fans tradicionales de Stargate. Mientras que era poco probable que los nuevos espectadores revisaran una franquicia con la que nos habían comprometido desde el 97. Stargate Universo terminaría después de dos temporadas. Y todas las franquicias esencialmente han estado en pausa desde entonces. Stargate SG-1 y estrellas como Richard Dean Anderson y Amanda Tapien han dejado claro que les encantaría volver. Pero aún no se les ha brindado la oportunidad de hacerlo. Aún así, eso no significa que Stargate debe considerarse terminado. La nostalgia es un factor clave en la cultura popular. Y Stargate ciertamente cumple ese requisito. Los derechos de la franquicia eran propiedad de Metro Golden Major, recientemente adquirido por Amazon, cerrado con un acuerdo de 8.500 millones de dólares. Pero seguramente habrá interés en realizar una franquicia nativa como Stargate SG-1. Los espectadores han tenido que conformarse con cortos como Stargate Orígenes en los últimos años. Pero con suerte no pasará mucho tiempo antes de que haya más noticias acerca del mundo de Stargate SG-1. Se sabe que hay algunos guiones escritos para una futura serie en estos tiempos. Esperemos que Amazon retome de nuevo la propiedad de Stargate y podamos ver de nuevo esa enorme puerta abrirse a nuevas aventuras y mundos increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!